qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo canal chicos hoy os traigo el vídeo de licencia de espía del agente banano ya sabéis que ellos se filtraron desafíos de midas tanto de midas como otros desafíos de la siguiente semana y también se filtró uno muy interesante que es del licencia de espía de banano vale este desafío muy sencillo yo voy a enseñar cómo hacerlo antes de todo quiero mostrar cuál va a ser la recompensa como por aquí esta sería la recompensa que es un emote al completar tres sencillos desafíos vale que os voy a enseñar por pantalla que vamos por aquí estos son los desafíos que tenéis que completar para conseguir el emote vale girar las válvulas de vapor del de brutus el primero tiras para los gastos de mi ásculo y el tercero alternar el fotograma de midas vale pues os voy a enseñar la ubicación exacta donde se encuentran todos ellos así que gente espero que este vídeo os guste de información y sirva de ayuda antes de todo recordar también suscribirse al canal dejar un pedazo de like que no cuesta nada si sois nuevo y comparte el vídeo pues y nada vamos con el primero de todos que era el de el de gira las válvulas así que se encuentra todo aquí vale en la zona de agentes y nos vamos al primero que gira las válvulas se encuentran aquí y aquí como veis tenemos unas válvulas vale os digo las tenéis que hacer por orden vale primero tenemos que girar esta veis que hay que hacerlas por orden vale para que vale la primera la segunda tercera cuarta vale y como veis aquí se asoma el banano es que ya hemos cumplido el reto vale tener en cuenta que primera que es primera segunda tercera y cuarta y aparece el banano vale así que vamos con la siguiente que se encuentra en la gente de mi ángulo vale que tenemos que tirar el juguete para gatos del rascador de mi ángulo que es el juguetito que estáis aquí vale no es el de aquí vale es el que está aquí así que le damos así otro otra más otra y ya tirarnos el juguete y como por aquí aparece el platanito vale ese sería el segundo desafío y el tercero nos vamos a la zona también de agentes otra vez y nos metemos en la zona de miras vale y tenemos que alterar el funógrafo mucha gente no sabe el que es el funógrafo es esto que está aquí y tenemos que alterar lo vale y ahí está lo alteramos como por aquí aparece el banano aquí y ya teníamos el desafío completado como ven nos darían el emote de de placa de plátano así que gente espero que te haya servido de ayudita si es así no pasará y si sois nuevos suscribiros y recordar que el canal tiene un montón de vídeos de fortnite y si os gusta pues suscribiros a un like así que nos vemos con próximo vídeo o próximo directo a antes de todo deciros que estoy ahora mismo en directo regalando drugs de valoran la beta cerrada así que en la descripción del vídeo estará el enlace para conseguir la beta de valoran